Aumenta la tensión en Venezuela. Por un lado se difunde un rumor que resulta creíble. El intento de encarcelar a María Corina Machado. Pero en esa misma línea, la advertencia del Comando Sur de que si esto ocurre, Nicolás Maduro podría enfrentar una amenaza peor. ¿Y cuál es? Miren, yo no creo que Estados Unidos entre en Venezuela. Particularmente descarto esto de entrada. Bien pudiera equivocarme, bien mañana se daría que despertamos con la noticia global de que el Comando Sur envió a Venezuela un batallón, etc. Pero eso no va a pasar. Y no va a pasar porque Estados Unidos es consciente de lo que ha significado la guerra entre Rusia y Ucrania. Y todos los recursos que ha tenido que desplegar para sostener eso. Pero en esa misma línea también es consciente de que le estaría dando una excusa a Rusia y a China, no para declararle la guerra, pero sí para ejecutar cualquier maniobra incómoda. Recordemos, el ser humano se mueve sobre la base de relatos, de narrativas. El público, la gran audiencia global necesitaría una excusa por parte de China y Rusia de cara a Estados Unidos para hacer cualquier maniobra no deseable. No creo que Estados Unidos se la juegue por Venezuela, pero le hace una advertencia a través del Comando Sur a Nicolás Maduro. Que vi a Noé de la Rosa decir, y estoy de acuerdo con él, que no se le puede llamar dictador a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, cuando usted ve las fílmicas, ¿cómo se expresa lo que dice? ¿Cómo se manejan los símbolos del poder? Usted dice, no, esto no es un dictador. Esto es un oclócrata, si cabe la palabra. Oiga bien, un oclócrata. Eso es lo que representa Nicolás Maduro. Ese señor tiene ahí montada una oclocracia, ni siquiera una caquistocracia. Entonces, él es un oclócrata. Eso es lo que es Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es como una versión de Cantinflas con testosterona, que por más testosterona que usted le ponga, nunca terminará de ser un hombre convincente. Entonces, eso es Nicolás Maduro, en forma y fondo. Oiga bien, en forma y fondo. Uno pudiese ser más arriesgado y plantearse un análisis de Venezuela como sociedad, de cómo incluso a nivel de un presidente autoritario, este país está muy mal representado. Yo pudiera hacer una conclusión ligera, abuelo de pájaro, superficial, y plantear que él es un títere, que Nicolás Maduro es un títere, y que quien lo maneja es Dios dado cabello. Simple. Ah, porque ese sí. Ese sí que tiene el perfil completo de ser un genio del mal, de ser un Lex Luthor. Entonces, investiguen quién es Dios dado cabello. Pero bueno, entonces, el Comando Sur le hace la advertencia. Estados Unidos tiene otros mecanismos contra Venezuela que no son necesariamente el envío de tropas del Comando Sur. No se va a dar ese tiro por Venezuela, Estados Unidos. Y eso es lo mejor que puede pasar. Porque, tomando en cuenta la cercanía de la región, Estados Unidos estaría enviando un mensaje muy incómodo. Muy incómodo a nosotros. Y cuando digo nosotros, me refiero a Sudamérica, Centroamérica, en fin, el Caribe. Eso no va a pasar, aunque sí le hace la advertencia a Nicolás Maduro. Ahora, ¿qué es lo que sí puede hacer Estados Unidos y qué ha hecho en el pasado en innúmeras ocasiones? O suscitar, enchinchar a un buen dominicano a sectores en el ámbito militar para que tengan la osadía de desafiar al presidente electo, al presidente recién electo de Venezuela, Nicolás Maduro. Y que el asunto implosione desde dentro. Por eso, cuando incluso el propio Leonel Fernández, aliado de Nicolás Maduro o amigo, cuando Leonel plantea que lo de Venezuela tiene que ser resuelto por los venezolanos, se puede decir, evocando al difunto Alvarito Arbelo, hay maldad en sus palabras. Porque que lo resuelvan los venezolanos deja implícito que un grupo de militares venezolanos se aprezca a derrocar a Nicolás Maduro. Y es en esa dirección que estoy viendo que van las cosas. Y es allí donde precisamente debería apretar la oposición. Pero este tema no se va, bueno, está un poquito arriesgado lo que voy a decir ahora, pero caramba, hay que decirlo porque en este negocio del análisis y de los comentarios sobre noticia, no la noticia en sí, se gana reputación arriesgándote a dar un paso adelante. Oigan bien, se gana reputación arriesgándote a dar un paso adelante. Pero tienes que estar dispuesto a obtener el valor para equivocarte. Entiéndase a perder. Si no, no hay forma. No existe otra fórmula. Y lo que estoy viendo es que la receta que se va a aplicar en Venezuela involucrará directamente al área militar. Y usted dirá, bueno, Naudis, eso es lo que ha ocurrido en el pasado. Y aquí viene entonces la parte ya peculiar. La oposición no tiene garantías de que si se da ese choque en el ámbito militar, quien tome momentáneamente el poder se vaya a decantar no por las elecciones, eso sí podría darse, no. Se vaya a decantar por favorecer precisamente a quienes hoy desde la oposición están gritando por el poder, que es María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, su presidente títere. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comenta, compártela, like, en pie, hasta el próximo. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado, me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra, mi madre, me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lotedon. Carolina Ramírez, especialista en seguridad nacional, ha trabajado para ocho gobiernos y tiene formación académica dentro y fuera de República Dominicana y tiene un libro bestseller de Amazon que se llama Lo que nunca te dirá una agencia de inteligencia que ha sido traducido a otros idiomas y el tema que vamos a tocar con ella es el atentado a Trump, pero desde el punto de vista de un especialista en seguridad nacional. Cuando viste las fílmicas del atentado, ¿qué fue lo primero que cautivó tu atención, Carolina? Bueno, de Trump lo primero que las personas pensaban era, ¿será esto un montaje o no? Lo segundo es, ¿el servicio secreto de los Estados Unidos, un organismo de seguridad y protección, se prestaría para una cosa así? ¿Eso sería posible? Y lo tercero, que es una pregunta que se haría cualquier especialista en estos temas es, definitivamente falló la inteligencia y falló la seguridad. Y de hecho, ya lo ha admitido el FBI, lo ha admitido el servicio secreto, lo ha admitido la policía de Pensilvania y el Congreso de los Estados Unidos ha llamado a declarar a la jefa de este organismo, el servicio secreto de los Estados Unidos. Que se echó la responsabilidad y no podemos pasar por alto que cuando Trump reaparece en el anuncio oficial de quién será su candidato vicepresidencial, J.D. Benz, pues vimos que no había una sola mujer allí. Cuando entre su cuerpo de seguridad había mujeres por un tema de que había que llenar cuotas, cuotas de género. Pero ahora, en este video, vimos que eran todos hombres y que ya no estaba aquella mujer, que no sé cómo se llama, que se colocó detrás de él. Pero son las cosas que salen así dentro de tantas. Pero el perfil de Thomas Matthew Crookes, a mí, yo me pregunté, pero Dios mío, siempre es el mismo cuento, siempre es el mismo lobo solitario, siempre es el mismo ser anodino que, en apariencia, quiere tener 15 minutos de fama de la forma más hiperbólica posible. Ya estoy comenzando a dudar del cuento del lobo solitario. Bueno, sí, de hecho, esa es una de las teorías de la conspiración. Hasta ahora, las autoridades nos han dicho que un joven de 20 años de edad fue el responsable de los disparos o del disparo dirigido hacia la tribuna, del cual resultó herido, por supuesto, el candidato a la presidencia, ya candidato hoy de los Estados Unidos. Y también, por supuesto, resultó muerta a una persona y heridas a otras personas. Sí, un bombero que estaba ahí participando del mitin. Esa es la versión oficial, aunque las investigaciones, por supuesto, están en desarrollo y hay varias investigaciones. Incluso el propio presidente Biden ha instruido una investigación independiente. Pero debemos destacar que la investigación oficial de esta situación está bajo responsabilidad del Buró Federal de los Estados Unidos, que es el Buró Federal de Investigaciones, que es el FBI. Es la agencia responsable de esta investigación. Recordemos que Estados Unidos funciona diferente, quizás, a cómo funciona República Dominicana o una república unitaria como la nuestra. Y en el caso de Estados Unidos tienen unas 17 agencias de seguridad e inteligencia. Está la TIA, la NSA, por ejemplo. Claro, el Servicio Secreto. Está la FEMA. Ellos tienen una agencia para cada una de las áreas de especialización. Y cada una tiene incluso sus dimensiones y áreas de responsabilidad. Y lo estamos viendo acá en este caso, cuando el Servicio Secreto dice, bueno, el punto desde el cual la persona tiró ya estaba exactamente fuera del perímetro de nuestra área de responsabilidad, que casualmente fue un área que no fue verificada por quien le correspondía revisarlo, que en ese momento era la policía del estado de Pensilvania. Recordemos que Estados Unidos no funciona como la República Dominicana, por ejemplo, que tiene una policía nacional que tiene jurisdicción en todo el territorio. En los Estados Unidos, cada estado tiene su policía. Y cuando una figura de esta naturaleza se mueve, la seguridad local le corresponde a la policía local. No le corresponde a la policía federal, que quien es el equivalente a la policía federal en este caso viene siendo el FBI. ¿Qué funciona? El FBI viene siendo un equivalente como el DICRIN, para que la gente vaya entendiendo. Es el Buró Federal de Investigaciones. Es como la agencia de investigaciones. Qué bueno que ahora se puede hacer como las diferencias, porque la CIA es la agencia central de inteligencia que tiene jurisdicción en el exterior. La CIA en Estados Unidos, en principio, no tiene jurisdicción en territorio nacional. Por eso vemos que en los últimos días las declaraciones que ha estado dando la CIA, que ahora dice que ha encontrado evidencias de que, por ejemplo, Irán tenía un plan para acabar con Trump. Sin embargo, por supuesto, el gobierno iraní lo ha desmentido como es normal en el escenario internacional. Pero quien puede dar esas declaraciones es la CIA, porque a nivel internacional, su jurisdicción, la jurisdicción es de la CIA, no del FBI. Pero en el territorio nacional, en los Estados Unidos, el responsable es el FBI. Entonces, es bueno aclarar esas diferencias, sobre todo porque en la República Dominicana estamos todavía, a pesar de que está en vigencia, en el debate sobre la Ley 124 de nuestra Dirección Nacional de Inteligencia, que a propósito, como hablábamos hace un instante, de las agencias de inteligencia, en Estados Unidos hubo que crear una DNI a partir del 2005 solo para coordinar las agencias de inteligencia. Porque en el 2001, precisamente, bueno, con el 9-11 pasó algo similar a lo que ha pasado ahora. El problema de la poca comunicación entre las agencias de seguridad y vimos cómo tuvo como resultado la situación de las torres. Pero en el tema que se ha planteado, en caso de que sea una urdimbre doméstica. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra. Mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con lote don. Vamos a manejar esta hipótesis sin necesariamente caer en una teoría de conspiración. Que total, el caso de Kennedy no se ha dilucidado. Está ahí. O sea, que le digan a uno conspiranoico, honestamente, después de eso. Ahora, si fuese una urdimbre, ¿a quién se involucraría? Según tu olfato de especialista en seguridad. Porque si es un montaje o no montaje, sino si es un tema contra Trump a nivel de organismos internos, ¿con quién hay que contar? O sea, hay que involucrar ahí a gente del FBI, hay que involucrar a gente de la CIA, hay que involucrar a gente del servicio secreto. Bueno, de hecho, ya ha salido en las noticias y las declaraciones que han estado dando las autoridades que ya se han investigado. Más de 100 personas han sido interrogadas por el FBI y entre los interrogados incluyen personal del servicio secreto que estuvo prestando servicio para determinar incluso si alguien pudo haber estado involucrado en la trama. Porque eso no se descarta. También se ha estado investigando e interrogando a la policía de Pensilvania que estaba de turno. ¿Por qué? ¿Por qué no se verificó ese lugar? También se ha estado verificando todo el personal, los familiares, los colegas de Thomas Matthew Kroc para determinar cuáles fueron las motivaciones políticas o cualquier otra motivación que pudo conducir a esta situación. E incluso ya varios días después de las autoridades tener acceso al dispositivo móvil y al computador de este joven. Y qué bueno que aclaramos ese punto. Independientemente de que todavía no se ha dicho qué tipo de dispositivo, para los que se sienten muy seguritos porque su dispositivo es iOS y que no se puede romper. Óigame, por seguridad nacional a usted le abren hasta los pensamientos. No importa. Ya estoy diciendo, le buscan la orden de juez y no se importa. Apple tiene que abrir por seguridad nacional. Y si no veamos lo que pasó con los casos de Osama Bin Laden y todo eso. Al final se abre. Bien, a pesar de tener acceso y ya se ha declarado que a pesar de tener acceso al celular y al computador, todavía no se ha podido establecer las posibles motivaciones ideológicas o políticas de este atentado. Sin embargo, si se han utilizado herramientas tecnológicas que incluso son de los 60 datos que yo recomiendo en mi libro, casualmente alguna de esas herramientas de lo que nunca te dirá una agencia de inteligencia, de esos 60 datos claves, con esas herramientas tecnológicas, algunas de geolocalización, se ha podido reconstruir qué sucedió durante las 48 horas antes del momento del atentado. ¿Y qué se descubrió? Bueno, que este muchacho incluso fue a un campo de tiro del cual él era socio e incluso fue a tomar entrenamiento. ¿Y quién quita que en ese proceso él durante determinado tiempo haya sido inducido, motivado a tomar ese entrenamiento y a tomar capacitación en armas, sobre todo en un país donde culturalmente el acceso a las armas pues es visto, es muy bien visto? ¿Fue y compró munición? ¿Fue y compró una escalera de 1.5 metros? O sea, que él hizo toda una planificación. Pero a pesar de eso, y eso es interesante de destacar del sistema norteamericano, de la objetividad de la investigación, a pesar de que la CIA ha encontrado indicios de una intención de amenazar contra la vida del presidente, del candidato a la presidencia de los Estados Unidos, no ha habido una vinculación entre esa intención extranjera de atacar la vida del presidente y este hecho que se nos dice que el responsable fue una persona que se llama Thomas Matthew Croke. Ahora, también tenemos que tomar en consideración y traer a esa mesa las personas o los sectores a los que Trump tal vez ha molestado, porque recordemos que en esta campaña que hasta ahora ha sido bastante polarizada y bastante aguerrida, Trump también dijo que en caso de llegar a la presidencia pues la guerra en Ucrania llegaría a su fin. Y ahí hay intereses que se afectan, sobre todo porque en estos procesos de pacificación tanto de Ucrania como de la situación de Palestina y todo lo que está pasando ahí en Oriente Medio, pues ahí hay una necesidad de suministros y de logística que hay que abastecer. Hay recursos que proveer, suministros, combustible, alimentos, provisiones, zapatos, y ahí hay una industria que en caso de que se acabe la guerra pues también se podría ver afectada. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.